El Gironi, bienvenidos a la entrevista de Actualidad de ETV Hoy. Para ello, hoy contamos con el secretario general de los socialistas vascos, con Pachi López, Onguieto Rí. Escarik Asco. ¿El autogobierno sin concierto económico dejaría de ser autogobierno? Bueno, el concierto es una pieza básica del autogobierno de los vascos, pero no está en cuestión y, por lo tanto, no debiéramos hacer cábalas más allá de eso. ¿Y toda esta polémica que se ha suscitado, se ha sentido cómodo con esta polémica? No, no me gustan cuando se hinchan artificialmente globos, no sé para qué. Es decir, ¿el concierto está en cuestión? No. ¿Quién cuestiona el concierto? Es que yo sepa UPyD, que quiere derogarlo. Y alguna voz que ha salido ahí en el PSC, pero nadie más, por lo tanto, no está en cuestión. ¿Está en cuestión el cupo, que es la fórmula práctica por la que se aplica el concierto? No, tampoco. Nadie propone su derogación, salvo este grupo minoritario. Por lo tanto, ¿no está en peligro que el cupo es revisable? Es que lo es, por definición. De hecho, se revisa en la comisión mixta del concierto entre el gobierno vasco y el gobierno de España. Y se define también en una ley quinquenal cada cinco años. La última era 2007-2011, es decir, ha prescrito, ha caducado, hay que hacer una nueva, hay que revisar. No, pues ya está, si no pasa nada. Por lo tanto, meternos en una polémica de este tipo, como hablando que están en riesgo las esencias, no es verdad. Sin embargo, Javier de Andrés decía que los socialistas nunca han creído en el sistema de la foralidad ni del concierto, y que de hecho, palabras sexuales suyas, hay que recordar que durante muchos años los socialistas han estado votando en contra de las leyes relativas al concierto en el Congreso de los Diputados. Es falso, primero porque si alguien no creyó en el concierto que está constitucionalizado, que aparece en la propia Constitución, será el Partido Popular, que es heredero de una alianza popular que no votó la Constitución precisamente por el título octavo y por esto. Segundo, nosotros hemos podido votar en contra de alguna aplicación del concierto o del cupo que no nos parecía justa ni rigurosa, pero eso no quiere decir que hayamos cuestionado en ningún momento ni el concierto ni el cupo, como digo, como base fundamental de nuestro autogobierno. Por lo tanto, que no mientan. Alfredo Pérez, como usted decía, si decía que el cupo sí es discutible, si sería negociable... Lo acabo de decir. Sí, 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 como usted decía, por eso le digo, pero esa cifra del 624 habría que modificarla, habría que subirla, bajarla... Eso lo tiene que decidir esa comisión mixta en la que está el gobierno vasco y está el gobierno de España. Esa es una cifra que sale de la relación financiera que tiene Euskadi con el conjunto del Estado en la que pagamos aquellas competencias o aquellos servicios que, entre comillas, presta el Estado en la comunidad. Si eso varía a lo largo del tiempo, si hay competencias distintas, pues eso puede variar. No ha variado hasta ahora, pero... y podrían no hacerlo. Pero eso lo tienen que discutir y negociar los gobiernos. ¿Qué le pasó a Pere Navarro, por lo tanto, para hacer esta crítica? Yo creo que hay bastante desconocimiento, en principio, de lo que es el concierto, lo que es el cupo, ¿no? Por cierto, los catalanes, cuando se ofreció el concierto al inicio de la transición, lo rechazaron, precisamente por ser una fórmula de riesgo, de mucho riesgo, decían ellos, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que decir es que, efectivamente, es una fórmula de riesgo. Tienes margen de maniobra para definir tu propia fiscalidad, cómo obtener recursos, y cuando va bien la economía y cuando van bien los ingresos, pues está bien. Pero cuando va mal, como en estos momentos, y caen los ingresos en picado, nosotros no tenemos a un papá Estado que nos compense por esas caídas. Entonces, nosotros no podemos acudir, por ejemplo, al fondo de compensación al que han acudido otras comunidades autónomas, la primera Cataluña, para poder pagar incluso a sus proveedores. Nosotros tenemos que arreglarlas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos y con nuestro propio margen de maniobra. Por eso es una fórmula de riesgo. Si no estuviéramos, por lo tanto, por cerrar este debate, si no estuviéramos en la situación de crisis en la que estábamos, ¿usted cree que los socialistas hubieran tildado de insolidario el cupo? No, pero si el cupo no es insolidario en sí mismo. Es decir, el cupo establece la relación financiera. Si hay un fondo de solidaridad, el cupo participaría de ese fondo de solidaridad. Hablamos, por lo tanto, ahora de fiscalidad. Aquí, de las conversaciones con los yelzales, ayer, sin ir más lejos, se reunían con los yelzales. Eguíbal ya ha dicho que las conversaciones están avanzadas. ¿En qué punto están? Bueno, van avanzando, efectivamente, porque para nosotros lo fundamental de ese debate sobre la reforma fiscal es ver cómo luchamos mejor contra el fraude. Cómo utilizamos todas las herramientas que tenemos para combatir a los defraudadores. Se calcula que en Euskadi se defrauden al año unos 2.500 millones de euros. Es evidente que no vamos a conseguirlo todo, pero sí que podemos ir arañando cada vez más de esa partida que es enorme. Es más casi de todo lo que nos gastamos en educación. Fíjense si podríamos hacer cosas con esto. Y, por ejemplo, nos parece fundamental que se conecten los datos de las haciendas para perseguir mejor a los que defraudan, para que no haya trampas, para que no haya posibilidad de escaparse, para que no pueda ser que yo tenga, no sé, mi sueldo en Vizcaya, patrimonio en Guipúzcoa, no sé qué negocios en Álava, intente, bueno, que conecten los datos, no sé por qué no. Para eso, eso es fundamental. Segundo, es fundamental que hagan campañas conjuntas las tres haciendas contra el fraude. Para nosotros es fundamental que empecemos a rebajar todo eso que se llama ilusión fiscal, pero no dejar de ser algunas trampas legales que alguno utiliza para pagar menos de lo que le corresponde. Porque hemos puesto en este país muchas rebajas fiscales, exenciones fiscales, bonificaciones fiscales, que muchas de ellas no están cumpliendo el objetivo para el que fueron creadas. Bueno, revisemos todo eso para que todo el mundo pague lo que tiene que pagar. Simplifiquemos los impuestos para que todo el mundo los entienda. Y esto nos va a dar nuevos ingresos en Euskadi. Y a la vez que seamos capaces de buscar un acuerdo en fiscalidad, debiéramos de ser capaces de buscar un acuerdo sobre en qué o a qué vamos a destinar esos ingresos. Y a nosotros nos parece fundamental que los destinemos al empleo y al crecimiento económico. En el inicio de las conversaciones, en el inicio de las negociaciones, sobre todo presupuestarias, decían que las posturas estaban muy alejadas, pero estaban realmente tan alejadas y ahora se han acercado mucho. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, es que el presupuesto que se nos presentó no tenía nada que ver con lo que estamos hablando ahora. De hecho, nosotros ya anunciamos, antes de que presentaran el presupuesto, que lo que hacía falta que habláramos en este país es también de los ingresos, de la fiscalidad, y no quisieron hacerlo. Y presentaron unos presupuestos que, por no hablar de los ingresos, contenían recortes por 1.200 millones de euros. Claro, eso no solo recortaba un 7% la sanidad o un 8% la educación. Es que planteaban unos recortes del 56% en las políticas de empleo y del 63% las políticas de competitividad, que son fundamentales en este país para que haya crecimiento económico y para que haya sostenimiento de puestos de trabajo y generación de nuevos cargos. Aquel presupuesto era inaprobable por los socialistas y, de hecho, por ninguna otra fuerza política, porque todo el mundo presentó una enmienda a la totalidad. Ahora se ha cambiado radicalmente la orientación. Ahora estamos hablando, primero, de cómo mejoramos los ingresos. Como digo, no para que pague más el que ella paga, sino para que pague todo aquel que se escapa sin pagar y para que todo el mundo pague lo que le toca, sin esconderse. Y para, con esos recursos, sostener las políticas que necesitamos en este país. Y necesitamos esas políticas de empleo, de activación económica, pero también necesitamos sostener la red de solidaridad que tejemos a través de los servicios públicos y que tejemos a raíz de las prestaciones sociales y no recortarlas. Por ejemplo, ahora estamos ante un caso, el copago famoso. El copago parece que este gobierno va a empezar a aplicarlo a partir del 1 de julio. Yo no hubiera hecho nunca eso. Hubiera utilizado mi margen de maniobra de autogobierno para que, si tengo que aplicarlo por imperativo legal, antes buscar fórmulas de compensación para que aquellos que van a sufrir ese repago de sus medicinas puedan ser compensados, especialmente los que menos tienen. Claro, eso es utilizar los recursos, los ingresos y el autogobierno para resolver problemas de los ciudadanos. El resto es resignarse. Ya que habla del copago farmacéutico, los yedales aseguran que ellos también están en contra de ese copago farmacéutico pero que legalmente no tienen otra opción. Pues a partir de esa definición de su propia posición lo que tienen que hacer es, con el autogobierno, buscar fórmulas que compensen a los que tienen que pagar por sus medicinas. Es que es así. El gobierno anterior no aplicó el copago. Es más, lo recurrimos al Tribunal Constitucional y evitamos su aplicación. Y estuvimos buscando las fórmulas para resarcir aquellos, especialmente los jubilados que menos tienen, los enfermos crónicos, para resarcir de esos pagos. A través de otras medidas compensatorias que pudiéramos utilizar. Este gobierno, antes de hacer eso, ya aplica el copago. De eso es lo que me quejo. Si uno no demuestra su beligerancia contra el copago con palabras, con hechos. Eso es lo que nos ha faltado en este momento. ¿Y hay posibilidades legales, por lo tanto, de hacerlo? Sí, claro. Si tú, por imperativo, como digo, por imposición legal, lo aplicas y lo cobras. Pero luego lo puedes devolver a través de otras fórmulas. Ya que estábamos hablando de pactos fiscales, de momento el pacto fiscal, en el caso del gobierno vasco, no está cerrado. Donde sí hay acuerdos sobre fiscalidad es en Guipúzcoa, un acuerdo que posibilitaron ustedes con Euskal Herria Bildu. ¿Es la línea de Guipúzcoa la línea a seguir? Bueno, son algunos acuerdos puntuales. Nosotros buscamos una reforma fiscal mucho más profunda, mucho más seria, que dé una estabilidad. Sí, a veces se nos critica a los socialistas porque fuimos capaces de llegar a un acuerdo en Guipúzcoa y nos achacan que así hemos desarmonizado los impuestos en este país y hacemos que pague distinto un guipúzcoano o una guipúzcoana que un alabés o que un vizcaíno. Es que pudimos pactar con quien quiso hablar de fiscalidad, con quien quiso reformar algunos conceptos de la fiscalidad, porque hubo otros que se negaron en redondo a abrir ese debate, a abrir esa posibilidad. Claro, cuando han llegado al gobierno, ahora sí. Antes no, antes parecía que no había crisis, antes parecía que no se necesitaban más ingresos ni luchar mejor contra el fraude. Ahora han llegado al gobierno y sí que quieren hablar de esto. Entonces, ¿quién desarmonizó? ¿Quién no quiso hacer una reforma cuando se necesitaba y se necesita? ¿O quién la puso encima de la mesa y fue capaz de pactar con los socialistas algunas medidas concretas porque avanzaban en la progresividad y en la justicia de la propia fiscalidad? Y si por lo tanto ustedes llegaron, aunque sea en pequeños detalles, en algunos detalles concretos de fiscalidad, con los calerriá habildo acuerdos en Guipúzcoa, ¿cree que sería posible un acuerdo A3 en ese aspecto aquí? Bueno, a mí, si hacemos una reforma seria, profunda, en la buena dirección, aparte es lo que decía antes, no A3, ojalá llegáramos en acuerdo todas las fuerzas políticas de este país, que se debatiera en el Parlamento y que luego se aplicara en las diputaciones y en las haciendas forales. Eso sería lo mejor para todos, ¿no? Ya que estamos hablando de un acercamiento de los socialistas con los yertales, ustedes les han pedido al PNU exclusividad. No, no, incluso creo que hoy había alguna noticia de que nos... y acabo de decir que no solo no nos importaría, sino que sería muy bueno para este país que una cosa tan seria, que tiene que ser tan estable como la fiscalidad, como los impuestos que pagamos cada uno, sobre como los recursos que obtenemos para hacer las cosas, fuera pactada entre todos, cuantos más, mejor. Porque eso garantiza que no lo estamos cambiando cada cinco minutos, sino que damos estabilidad, que damos seguridad a todo el mundo, incluso a las empresas, para manejarse en ese entramado y en ese laberinto a veces, ¿no? No, no es exclusividad. Lo que sí dijimos claramente es que queríamos. Y sí que dijimos que tenía que optar. Pero no por pedir exclusividad, porque es que no se puede compatibilizar una posición, que es la de que estamos diciendo, vamos a ver cómo obtenemos más ingresos, para impedir los recortes, con otras que lo que pedían a Lendacari era que nos digan de dónde va a recortar, porque no quieren hablar de ingresos. Es que eso es bastante incompatible, ¿no? Quien aplica los recortes todos los viernes en un consejo de ministros y nos lo impone en ocasiones, pues a veces tienen bastantes dificultades de llegar a un acuerdo con quienes no queremos, y lo demostramos en Euskadi, aplicar esos recortes. Permítame que le haga referencia, por lo tanto, al Partido Popular. Hoy mismo, esta misma, mañana, hace apenas una hora, Laura Garrido ha hablado precisamente de esa comparecencia, de esas palabras bastante tajantes que dirige usted al Partido Popular, y asegura, y lo ha dicho una y otra vez, incluso Arantxa Quiroga también lo dice, que les pilló de sorpresa. Pues me parece muy bien que les pilló de sorpresa, pero debieran entenderlo que esto es así. Yo le dije a Lendacari que uno cuando busca acuerdos tiene que optar entre un acuerdo que signifique reformar la fiscalidad, hacer que pague todo el que no paga, hacer que pague cada uno lo que le corresponde, que pague más quien más tiene, para con esos recursos impedir recortes en la educación, en la sanidad, impedir el copago, poner en marchas políticas de empleo, o tendría que optar por quienes no quieren modificar esa fiscalidad para tener más ingresos, y lo único que pretenden es hacer recortes. Es que me parece de sentido común, las dos cosas no son compatibles. Nosotros lo dijimos, hay una serie de líneas rojas que no estamos dispuestos a traspasar en esa negociación y en ese diálogo que estamos manteniendo con el Partido Nacionalista Vasco. Podemos buscar ajustes, podemos buscar ahorros en la definición de un nuevo entramado institucional que evite duplicidades, solapamientos, que a veces solo nos llevan a gastar más y no a gastar mejor. Todo lo que sea ahorrar ahí, bienvenido sea. En tener menos empresas públicas para cada cosa, si con una empresa pública para cada ámbito de actuación, nos vale. Y ahí podremos tener ahorros, y eso lo queremos ahorrar. Pero tener ahorros a base de despedir gente, de recortar derechos, de recortar prestaciones, cuando más se necesitan, porque es cuando la gente lo pasa mal, cuando más se necesita eso, pues es incompatible con llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Hacía referencia a las palabras del Partido Popular porque Laura Garrido también decía que usted tiene una memoria muy a corto plazo porque incluso ha olvidado muy rápido que usted fue el Endacari gracias al apoyo del Partido Popular. No tiene nada que ver. Y rompimos ese acuerdo cuando efectivamente ellos prefirieron defender los recortes del gobierno de Mariano Rajoy a defender a la sociedad vasca, a defender a la ciudadanía vasca. Porque cuando el gobierno socialista se opuso radicalmente, por ejemplo, al copago, se opuso radicalmente, por ejemplo, a la expulsión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario porque eso rompía la universalidad. Cuando nos opusimos a que los funcionarios dejaran de cobrar la paga extra, cuando hicimos estas cosas ellos estaban defendiendo precisamente que aplicáramos esos recortes y se rompió el acuerdo. Es decir, somos muy coherentes en la defensa de nuestra posición en el gobierno y ahora en la oposición. Fueron ellos los que dieron el cambio de defender el autogobierno y el margen que te da para hacer política a defender al gobierno del PP y de Mariano Rajoy que lo que hacía era limitar nuestro autogobierno, imponernos algunas cuestiones que no estábamos dispuestos a aceptar. Volvamos a la actualidad parlamentaria, a los resultados que se vivieron después de las últimas elecciones. Ustedes quedaron como tercera fuerza, sin embargo, han logrado colocarse como partido preferente para llegar a acuerdos con los rietzales. ¿Se puede interpretar como una victoria política? No, a mí la... No esa, sino que... Hombre, no sé si es una victoria, pero sí me parece importante que lo que veníamos demandando cuando estábamos en el gobierno y se negaban a hablar de ello, y antes he puesto el caso de fiscalidad, pero el caso de la revisión del entramado institucional también lo propusimos y llevamos tres años proponiéndolo y se negaron a hablar de eso. Propusimos un pacto para la sostenibilidad de los servicios públicos, para definir la cartera de prestaciones sociales en este país y se negaron a ello. Y cuando decimos que hace falta planes de choque para sostener el empleo, para crear nuevo y para que nuestra economía crezca, bueno, hasta ahora no había sido posible. Y resulta que hoy esto es precisamente la agenda del gobierno. Eso sí, es un triunfo del Partido Socialista que, aunque sea tres años tarde, ha puesto la agenda, ha puesto el guión de lo que necesita este país y de lo que necesitamos acordar en este país para dar respuesta a nuestros problemas. Fiscalidad, servicios públicos, planes de empleo y crecimiento económico y revisión del entramado institucional. Es que es exactamente, a veces, hasta con las mismas palabras lo que el Endacari propuso en la reunión con los partidos políticos. ¿Han hecho de alguna manera de la necesidad virtud? El gobierno, seguramente. ¿Ustedes? No, nosotros es que no hemos cambiado. Si digo, llevamos tres años defendiendo lo mismo, lo mismo, y fueron otros los que nos negaban el pan y la sal, seguramente para que no tuviéramos más ingresos y no tuviéramos más obligación que recortar y aún así no resistimos. Alguien que parece que le preocupa más cómo jorobar al gobierno si no es él el que gobierna que el país, porque también estábamos en crisis y también se necesitaban ingresos y también se necesitaba sostener a la economía y al empleo. Y ahora cuando llegan al gobierno dan un giro de 180 grados y es cuando quieren hablar de todos estos asuntos. ¿Quién ha hecho del poder su único objetivo? Porque el Partido Socialista asume su responsabilidad cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición y por eso en lugar de jugar a no dar ni agua al gobierno lo que estamos es hablando para ver si buscamos acuerdos que beneficien al país y a la sociedad. Por lo tanto que Ñegur Cuyo ha modificado bastante su discurso. Total. Si es que solo hay que verlo. Me vuelvo a repetir. ¿Ha querido el PNV hablar de reforma fiscal en este país en algún momento? Solo cuando llega al gobierno. ¿Desde cuándo lo estábamos exigiendo a los socialistas? Desde hace tres años. ¿Ha querido el PNV hablar en algún momento de la revisión de esas duplicidades de esas cosas que incluso llegamos a poner en marcha una ponencia en el parlamento solo cuando ha llegado al gobierno? Ha querido hablar de verdad de cómo sostenemos los servicios públicos y qué necesitamos hacer en cronicidad en sanidad en el trilingüismo en la educación en la escuela 2.0 solo cuando ha llegado el gobierno. Por lo tanto, ¿quién ha cambiado el mensaje? Nosotros seguimos defendiendo exactamente lo mismo. Hablamos de la ponencia de paz y convivencia. ¿Cree que el tema de pacificación, la situación, está bloqueada? Lo que creo es que tampoco en este asunto debiéramos de engañarnos ni jugar a cosas que no son. Vamos a ver, este país lo que necesita, uno, es que te desaparezca definitivamente. Porque su simple existencia es un anacronismo absurdo, una banda terrorista que dice que no va a actuar, ¿para qué existe? ¿Qué quiere condicionar? Por lo tanto, primer objetivo, que te desaparezca. Segundo, memoria. La memoria nos tiene que servir por un lado de muro que nos impida la vuelta atrás, es decir, que nadie en este país vuelva a pensar que por coger un arma y matar al que piensa diferente se convierte en un héroe salvapatrias. No, simplemente será un asesino, como lo ha sido toda la vida. Y la memoria tiene también un componente de valoración ética cuando reconoce los hechos. No se pueden... Yo el otro día vi ese informe que nos decían las víctimas de una cosa, de otra y tal. Pero es que las víctimas... Esto tiene que tener una valoración ética, no nos podemos resignar a ser un registro, esto no tiene sentido. Y además es un registro que espero que no pretenda difuminar lo que hemos vivido en los últimos años en este país, que es la existencia de una banda terrorista que ha matado a los que no pensábamos como él porque querían imponer un proyecto totalitario fascista. Por lo tanto, no me valen ambigüedades en los lenguajes. Hay que ser muy claro y muy serio en esto si queremos construir una sociedad sobre valores éticos y valores democráticos. Y no me vale que haya 70 y muchos folios si se utiliza cosas ambiguas. Y si cada uno no asume la responsabilidad de lo que ha sucedido en este país, hemos tenido diferentes terrorismos, pero yo no he oído a nadie gritar viva el Gal o Gal matalos. Pero he oído viva Eta y Eta matalos. Y cada uno tendrá su responsabilidad con ese pasado si queremos hacer las cosas de verdad. Pero y en ese recorrido, por ejemplo, el plan de paz y convivencia que presentaba ayer Jonan Fernández no va en la buena dirección. Estaba hablando de que si son 70 y muchos folios para difuminar en el lenguaje algunas responsabilidades, no servirá y por eso hay que pulir ese plan. Hace una cosa muy llamativa que hoy venía en algún medio de comunicación. Cuando se llama escéticamente muertos en lugar de asesinados, tiene un componente ético y tiene un componente que difumina la realidad de lo que ha pasado en este país. El lenguaje no es neutro. El lenguaje indica muchas cosas y debemos de utilizarlo tal y como tiene que ser para reconocer la realidad de lo que sucedió en este país. Y no se trata, porque a veces alguno pasa que tiene mucha prisa, no se trata de avanzar mucho en base a no sé qué cosas, no, no. Se trata de avanzar con la suficiente firmeza como para que cada paso que demos se consolide y no tenga vuelta atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en esa dirección, por ejemplo, las palabras de Arnaldo Tegui pidiendo a Sortu que den más pasos de manera unilateral como los interpreta. Pues que eso sí que sería la buena dirección porque todos nos estamos exigiendo a Sortu que haga un recorrido real de lo que significa la integración en un sistema democrático. En un sistema democrático cada uno reconoce también su responsabilidad con lo que ha sucedido. Un sistema y una sociedad decente no se fundamenta en el olvido ni en la desmemoria. Se fundamenta en la memoria. No hablo de memoria para producir revanchas de ningún tipo ni para consolidar odios hacia... No, no, al revés. Desde ese reconocimiento empezar a construir una sociedad sin odios, sin revanchas, una sociedad de tolerancia, una sociedad de respeto al diferente. Y me parece que ese mundo tiene que hacer también su recorrido. Y últimamente hemos visto que los que estaban estancados eran más bien ellos. Por ejemplo, es el caso que se ha visto en la ponencia de paz. Ahora mismo la ponencia de paz sí parece que está bastante bloqueada por ese debate sobre el suelo ético. Claro, es que qué mínimo que tener un suelo ético para seguir avanzando. Qué mínimo que compartir los principios democráticos para construir un sistema democrático. Qué mínimo que compartir unos valores morales para construir una sociedad decente. Cuando uno quiere difuminar todo esto en referencias al mundo mundial lo único que está haciendo es eludir su propia responsabilidad y lo único que está haciendo es intentar confundir para no hacer lo que tenemos que hacer en este país. La izquierda está hablando hablando de este asunto una política penitenciaria diferente que efectivamente tal y como reconoce la propia legalidad reconoce y favorece la reinserción de todos aquellos que quieren reinsertarse en democracia que favorece el tercer grado de aquellos enfermos presos enfermos graves todo esto es aplicar la ley no es que alguno lo quiere interpretar como si fuera una especie de rendición frente a los terroristas no, no, esta es la defensa pura y dura del Estado de Derecho esto es lo que nos hace superiores moralmente a los que nos han estado matando que nosotros sí que defendemos la democracia sí que defendemos el Estado de Derecho con todas sus consecuencias la democracia no es una ciudad amurallada es una ciudad de puertas abiertas cuantos más entren dentro mejor y debiéramos de permitir eso y a partir de ahí decir también que los presos tienen la posibilidad de hacer ese recorrido para su reinserción y que por lo tanto su mundo debiera dejarlos de tener secuestrados para impedirles hacer ese recorrido y en esa línea el gobierno de Mariano Rojo ya está bloqueando la situación por ejemplo paralizando vías como la vía Nanclares yo creo que no hay movimientos en la política penitenciaria que podría haber hablando de Madrid Arantxa Quiroga el otro día hablando de la LOMCE aseguraba que los yeltsales están siendo críticos con la ley porque les están siguiendo a ustedes en las críticas y decía que no entendía por qué se ponía en duda la eficacia de la LOMCE y lo necesario de aplicarla ¿qué le diría? primero que entiendo muy bien al gobierno vasco porque nosotros también le decimos en la oposición a la LOMCE a la modificación de la ley educativa primero porque invade clarísimamente nuestro autogobierno y nuestras competencias y fíjese aunque estuviéramos de acuerdo nuestra obligación es defender el autogobierno y nuestras competencias y no dejar que nos invadan como digo cada viernes cada vez que el gobierno de Mariano Rajoy hace un decreto pasando por encima de nuestras competencias primero esa defensa del autogobierno bueno no diría primero eso diría que es una cosa que tenemos que hacer y segundo no diría primero porque es que esta reforma educativa es una contrarreforma es una contrarreforma es una contrarreforma que nos hace retroceder a tiempos en los que el catecismo valía más que el conocimiento que la transmisión del conocimiento valía más que la educación en ciudadanía que es una de las obligaciones del sistema educativo el sistema educativo tiene que transmitir conocimiento pero tiene que ser capaz de formar ciudadanos con espíritu crítico con capacidad de incluso de rebelarse ante situaciones injustas bueno pues no todo eso se desplaza y vuelve a aparecer la religión el catecismo este tipo de cosas después es una ley que lo que hace es segregar a los alumnos en la temprana oiga cuando un alumno tiene dificultades lo que hay que hacer es reforzarle apoyarle más para que pueda seguir y para que pueda seguir teniendo oportunidades de progresar también en su educación no pues aquí se le aparta y eso es tremendo y dramático va a ser para muchas familias que van a ver a sus hijos apartados como al pelotón de los torpes y tercero es una reforma que está siendo paralela al recorte de becas de ayudas al estudio está siendo tremendo todo lo que está haciendo el gobierno de Rajoy en esta materia ¿cómo no se va a oponer el gobierno vasco? que coincide con los socialistas pues mejor porque más seremos para intentar cambiar eso apenas me queda un minuto para acabar la entrevista así que debo preguntarle si va a ser usted el nuevo secretario del PSOE soy el secretario general de los socialistas vascos y estoy muy contento con eso pero Ramón Jauregui daba por hecho que usted se va a presentar a las primarias de los socialistas Ramón puede dar por hecho muchas cosas pero no tienen a veces que ver con la realidad así que no me va a dar el titular de que va a ser usted no, porque es que además una cosa que no existe como las primarias que todavía ni sabemos cuando las vamos a poner en marcha pretender estar en una carrera de algo que no existe no va conmigo por lo tanto me toca despedirle de momento como secretario general de los socialistas vascos muchas gracias no está mal es que recasco hasta aquí por lo tanto la entrevista de actualidad del día volveremos mañana puntuales a la misma hora hasta entonces según Onaizán agur ¡Gracias!